Tú me tiraste al mar para salvar la ropa Que se estaba quemando en este cielo en llamas ¿Qué tal si te quedas en calma? Es eso lo que pierdo cuando tú te vas Tú quédate a mi lado y así solo nos vemos A cada vez que duermo no tengo lugar ¿Qué tal si me desangro en calma? Y te dejo lo mismo que pierdo cuando tú no estás Si me quieres más tu mirada no me quemo yo por nada De por hecho que regala su amor Será que en la madrugada es el que tú ya no estabas Me desperto del mutido de amor Si me quema tu mirada no me quemo yo por nada De por hecho que regala su amor Será que en la madrugada es el que tú ya no estabas Me desperto del mutido de amor Muérdeme en el cuello, arráncame la ropa, da mis huesos Algún uso mejor Sonrisa, dejará cierta, apuñalada, córtame la soledad por favor Muñeca, altera, arrancame las penas, tengo que desalojar corazón Princesa, enviarnada, flor envenenada Sabes que lleno me canso de ti Soy ese cuerpo insano que va a la deriva Soy la sutil de gana de la indecisión ¿Qué tal si me quitas la ropa? Hacemos todo lo que sueño cuando tú no estás Tú quédate a mi lado y así eso arreglamos Yo soy de carne viva, tú de miel divina ¿Qué tal si me dejas tu alma? Hacemos que todo este sueño se haga realidad Si me quieres más tu mirada no me quemo yo por nada De por hecho que regala su amor ¿Será que la madrugada es el que tú ya no estabas? Me desperto, me despido de amor Si me quema tu mirada no me quemo yo por nada De por hecho que regala su amor ¿Será que la madrugada es el que tú ya no estabas? Me desperto, me despido de amor Subo, me despido de amor Vamos a despedazar la razón Párteme la cara y grita despeinada Lo que eres quiere salir de ti Muñeca entera, arrancame las penas Tengo que desalojar corazón Princesa entera, me despido de amor Princesa entera, me despido de amor Envenenada, sabes que quiero mi caso de ti Muñeca entera, arrancame las penas Tengo que desalojar corazón Princesa entera, me despido de amor Envenenada, sabes que quiero mi caso de ti